Y David Peirce plantea el super bienestar, porque Peirce dice ¿De qué nos sirve ser super inteligente si vivir un montón, si nuestra calidad de vida es una porquería? Vamos a apelar al bienestar. Pero miren qué tipo de bienestar, y acá hay otro quiebre muy importante. No es un bienestar orientado o generado que surge a partir de la virtud del sacrificio del esfuerzo, como tendría que ser siempre, ¿no? Hoy los muchachos creo que se pierden mucho de esta satisfacción enorme que uno tiene de conseguir cosas y de saber que le costaron. Es lo que pasa con el problema actual, cuando Javier escribió tanto de precio. Que todos se lo regalan. Todos se lo regalan. Y no saben la satisfacción enorme que uno siente cuando a uno le ha costado sangre su vida y la hermosa conseguida. Eso tiene otro sabor, tiene otra apreciación. Los problemas de porquería jamás dan el interés, porque son unos parásitos. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Este super bienestar ya no va. No se sustenten esos criterios. Sino como lo sostiene el propio Kieles. Es un super bienestar que parte de un, ojo con esto, imperativo heronista. Una vida va a ser valiosa y va a tener sentido si vivimos una vida de placer. Y vivir una vida de placer es imperativo. Fíjense esto. Una vida de placer. Eso ya nos pone en un criterio de utilidad. Este utilitarismo del cual yo mencionaba algunos ya han escuchado. Este enfoque utilitarista del ser humano. Es fundamental para promover esta agenda de cambio. ¿Por qué? Porque, claro, nuevamente, sacrificio, empatía, compasión, chao, no es útil. Lo útil es que te produzcan la sed. Lo útil es que te sirva. Y si no te sirve, se asocia esto a una valoración axiológica, es decir, si es bueno o malo. Y si no es útil, es malo. ¿Quedaste embarazada? No te preocupes. Aborta, no es útil. ¿Te sientes mal porque estás solo y la sociedad considera que el consumo de viejo es un inútil? No te preocupes, mátate. Ya no es útil, pero para ti sí va a ser útil. Y le ponemos música de piano y le damos un aspecto de virtud a todo esto. Porque para eso son buenos los cobles, para vendernos toda esta basura como si fuese algo beneficioso. Entonces, ese súper bienestar que apunta este antiimperativo doméstico. Fíjense en los quiebres. ¿Qué pasa con el ser humano y la cultura del ser humano, no solamente de Occidente, sino de la humanidad en su conjunto, si quitamos la variable muerte? ¿Se puede conseguir la humanidad sin la muerte? Es imposible, es constitutiva de lo que somos. Ojo, no estoy diciendo con esto que no se pueda tirar a que vivamos más. Además, si objetivamente comparamos cómo era la esperanza de vida a inicios del siglo pasado con hoy, más o menos eran 38 o 40 años, a inicios del siglo pasado, hoy estamos con 78, 79 países como Capón, mujeres 86, 87 años. Yo no diría que estoy en contra de vivir más. Pero le diría que me impongan esta idea de que debemos ser eternos, les aseguro, por la rebeldía y ingenuidad del ser humano, siempre van a aparecer contra corrientes. Y si se llegase a imponer esta locura, que no duda mucho, les aseguro que van a surgir sectas o religiones que van a tratar un culto a la muerte. Porque siempre vamos a ver la manera de retornar a nuestra humanidad. En fin, súper inteligencia, súper bienestar, súper lo que dirán. Siguiente diapositiva. Gracias.